Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Disculpen unos minutitos de demora mientras le dábamos tiempo a los remolones que se terminan de incorporar y seguramente en los próximos minutos algunos más se incorporarán. Fernando, querés comenzar a grabar? Así tenemos el momento disponible para los que no se puedan tomar al vivo y se incorporen más tarde. Ya estamos grabando. Antes que nada les pido. Perfecto, gracias Fernando. Así que damos la bienvenida de nuevo entonces ahora para quienes nos acompañan desde la grabación a este webinar sobre la integración de la sostenibilidad en las cadenas de abastecimiento organizado por Valoramia y ACAM y con la presentación particular del caso de éxito del grupo ARCOR. Así que antes que nada gracias a todas las personas que han estado atrás de esta organización para hacer posible este webinar que creo será de gran interés para todos. Vamos a arrancar. Confío que estén viendo mi presentación. Sí, creo que sí. Antes que nada algunos y ya que justo el ruido de fondo me viene bien para hacer la recomendación de pedirles por favor que muteen sus micrófonos y desactiven sus cámaras. No es que no les cargamos con la cara. Todo lo contrario, más en esta época en la que todos o muchos estamos un poco solos trabajando desde casa. Uno extraña un poco el contacto físico. Pero bueno, también es cierto que tenemos nuestros problemas de red. De hecho yo recién tuve que cambiar a la red del celular porque la de casa me tiene a mal traer. Saludo a los amigos de Cablevisión, dicho sea de paso. Así que les pido por favor que desactiven tanto el micrófono como la cámara. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través del chat. Fernando me va a ayudar con algunas seguramente preguntas o consultas que aparezcan por ahí para hacerlo más dinámico. Y también vamos a hacer algunas preguntas a través de Mentimeter. Para aquellos que no la hayan utilizado, no hace falta que lo hagan ahora, lo pueden hacer luego. Pero el que sea más ansioso puede ya desde donde esté conectado abriendo otra página. O desde el celu o desde la tablet. Tipea www.menti.com. Ahí hay un código, el 2182056, que es el que los va a direccionar a un par de preguntas que vamos a hacer. De nuevo, no es para que lo hagan ahora, solo tenganlo a mano. En un par de minutitos vamos a hacer algunas preguntas y sería interesante tener la mayor cantidad de respuestas posibles para tener un paneo de cómo estamos. Bien. Sin más preámbulos, vamos a la agenda del webinar de hoy, que tiene una duración estimada de una hora y media. Vamos a hacer una pequeña introducción, los primeros 10 o 15 minutos, sobre lo que es Valoramia y lo que es ACAM, que son las dos instituciones que están organizando este webinar. Vamos a hacer, como les decía, una pequeña encuesta de Mentimeter para saber también de parte de ustedes cómo están llevando este tema de la sostenibilidad en sus áreas de compras. Luego vamos a tener un bloque dedicado a introducir un poco más de conceptos sobre lo que es la sostenibilidad a cargo de Fernando Passarelli. Y luego vamos a pasar al bloque de presentación del caso de éxito. Me hago cargo, yo ya estuve viendo algunas cositas y le digo que sin duda es un caso de éxito y muy interesante para tomar algunas buenas prácticas de lo que es el caso del Grupo Arcor, que va a estar a cargo de Barbara Bradford y Oscar Cabrera. Y para terminar, los últimos minutitos, que espero que queden unos minutos disponibles para hacer algún bloque de preguntas y respuestas, repito, aquellos que quieren hacer alguna pregunta lo pueden escribir a través del chat. Hacia el mediodía, para que a aquellos que les gusta almorzar temprano no nos echen de en cara, hacia el mediodía vamos a estar cerrando la actividad. Recuerdo de nuevo, para aquellos que no hayan podido o si tienen algún colega que no pudo participar en el vivo, lo van a poder ver en la grabación, que luego veremos con Fernando, dónde la podemos disponibilizar para que la vean. Bien. ¿Quiénes son nuestros expositores del día de hoy? Fernando Passarelli, que es coordinador en Valoramia, y que ya a continuación van a ver una presentación de él, contándonos un poco más sobre los conceptos de sostenibilidad, una persona que conoce mucho el tema. Oscar Cabrera, que es el gerente corporativo de compras del Grupo Arcor, y Barbara Bradford, que es la gerente de sustentabilidad del Grupo Arcor. Aprovecho ahora, para que no se haga un monólogo esto, y los saludo. De paso, chequeamos que han de mí en los micrófonos en las cámaras. Fernando, querés habilitar tu cámara. Vos tenés para evitar la cámara. A vos te autorizo. Bueno, gracias, Otto. Gran abrazo para vos y para Oscar y Bárbara. Un gran gusto compartir con ellos esta mañana. Bueno, gracias, Fernando. Oscar, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Buenos días. ¿Cómo estás, Otto? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo les va a todos? Gracias por la invitación, por el espacio, y muchas gracias. Pusiste la vara alta determinándolo como un caso de éxito. Es un work in progress. La pusieron ustedes solo, Oscar. Así que, no, gracias. Oscar, yo acá me siento, yo con Oscar me siento un poco más del palo, porque yo también no me presenté, yo soy gerente de compras en Arcelomita, la CINDAR, que bueno, y estoy hoy en mi rol de miembro de la Comisión Directiva de Acá, así que con Oscar somos un poco más del palo de compras. Diría que Fernando, y Bárbara, son un poco más del palo de sustentabilidad. No quiero establecer diferencia ni bando, pero para que vayan, digamos, conociéndonos. Bueno, y por supuesto no podía faltar la dama del grupo, así que Bárbara, buenos días. ¿Estás por ahí? Sí, buenos días, Otto. Bueno, muchas gracias a ustedes y a Fernando por la invitación a presentar el caso. Esperemos que les sirva. Como dice Oscar, es un work in progress, así que también cualquier recomendación es bienvenida. Perfecto. Gracias, Bárbara. Gracias a los dos por estar y por la gente del grupo Arcor por permitirnos comentar el caso de ustedes. Bien, vamos, les cuento en una filmina simplemente que es Acá, para aquellos que no la conozcan, asumo de que muchos de los que están acompañándonos son asociados, son compradores o gente que sigue alguna de las iniciativas que tenemos en la asociación. Somos la Asociación Argentina de Compras, es una asociación profesional que no tiene fines de lucro, no perseguimos fines de lucro y créanos que esto es muy a pulmón. Tenemos por finalidad básicamente generar, transmitir y favorecer el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas, como es lo que vamos a ver en el caso de hoy, inherentes a la función de compra. Nacimos en el año 1953, es una asociación que ya tiene sus buenos años, sí, ya tiene sus 67 años, cumplimos, acabamos de cumplir, el pasado 30 de septiembre, aprovecho a pasar el chivo, ahora ya está, el que no nos hizo algún presente, bueno, no hay que esperar el próximo año, pero el 30 de septiembre fue el día del comprador, de hecho por primera vez nos festejamos en toda Latinoamérica, en una coordinación con todas las asociaciones de la TAM, se instauró, disculpen, en el 30 de septiembre como día del comprador en la TAM, un poco de alguna forma también en reconocimiento a aquellos pioneros que hacia el 30 de septiembre del 53 fundaron nuestra querida CAM. Y desde febrero, más precisamente de este año, bueno, se conformó una nueva comisión directiva a cargo presidida por Carlos Fernández, con la que procuramos básicamente devolverle el prestigio y restablecer todas esas iniciativas y unas prácticas que en algún momento, un poco ya alejaron el tiempo la asociación supo tener y que estamos convencidos de que en los próximos años vamos a poder restablecer. Bien, esto es lo que hace a CAM. Fernando, te doy la palabra si querés en una filmina presentar lo que es este valor AMIA. Bien, vamos a hacerlo bien práctico y ágil. Valor RCE Competitividad es una iniciativa que nace hace un poco más de 10 años, casi 11 ya, de la mano del BID FOMIN en la República Argentina. El BID traía el modelo de un clúster de experiencias latinoamericanas que tenía por finalidad lo que ustedes ven allí, trabajar con empresas brindando asistencia profesional. Y bueno, AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, que ya todos conocen, imagino, es el punto focal de este clúster desde hace 11 años. Y estamos trabajando en estas dimensiones, asesoramos a las empresas, llevamos adelante formación, asistencia técnica y hemos desarrollado herramientas y productos destinados a hacer diagnósticos e implementaciones y diseños en todo lo que tiene que ver a la gestión sostenible de la cadena de valor. Así que algunos datos en la filmina que viene como para que tengan una pequeña idea de la dimensión y no más que eso, bueno, estamos a disposición de todos ustedes. Nuestra manera de funcionar no es una manera masiva de reunir gran número de empresas, sino más bien de trabajar en un poco más de profundidad con cada una de las empresas que trabajamos. Y eso explica las 35 empresas en 11 años con ciclos de implementación. Y bueno, allí verán la cantidad de horas de capacitación y consultoría que tenemos en el terreno. Así que, lejos de ser una iniciativa que solo forma y capacita, también tenemos una incidencia en el terreno con proveedores, con distribuidores, no solo con las empresas, digamos, que gestionan la cadena de valor de manera bastante intensiva. Así que, los que quieran conocer más, adiós. Bien. Muchas gracias, Fernando. Bueno, una reflexión que me gustaría hacer, me tomo solamente un par de mis minutos, y de nuevo, desde mi posición un poco del palo de compras, de por qué mi opinión es importante prestar atención a esto de la sostenibilidad de nuestras cadenas. Algunos, quizás, lo hacen más de la convicción, de amparados en determinados valores, en cierta visión de la vida y del cuidado del planeta. Y otros, posiblemente, vean eso como algo más, una quimera, o algo quizás más alejado del día a día de los negocios. Yo, mi opinión en particular, en este sentido, es que, sea por convicción, porque uno cree que tiene que trabajar más en estas cuestiones, o por necesidad, porque, como ven en alguna de estas noticias, tenemos una sociedad y un cliente final, un usuario final, nuevas generaciones que cada vez nos miran más, cómo fabricamos lo que fabricamos, cómo le ponemos a disposición, digamos, los productos y los servicios que prestamos, cómo son realizados, cómo trabajamos aguas arriba en nuestras cadenas de abastecimiento, y cada vez nos interpelan más en cuanto a la responsabilidad que tenemos como empresas a la hora de ofrecer los productos y servicios que ofrecemos. Con lo cual, creo que si no es por convicción va a ser por necesidad que las empresas y las personas que formamos parte del día a día y que tomamos decisiones en las empresas, vamos a tener que mirar con mayor cuidado cómo gestionamos, en el caso nuestro de la función de compras, nuestra cadena de valor y nuestra cadena de abastecimiento aguas arriba. Creo que es un, algunos lo podrán ver como una moda, creo que es un tren que está pasando y que si no te subís, el mercado te va a dejar abajo, con lo cual te lo va a empezar a demandar. Así que, en resumidas cuentas, creo que si no es por convicción va a ser por necesidad y vamos a tener que empezar a mirar cada vez con más atención este tipo de cosas. Que en algunas economías, uno siempre mira hacia Europa, sobre todo Europa, están un poco más avanzadas en nuestras latitudes. Esto viene con un poco de delay, pero bueno, afortunadamente siempre tenemos algún caso y alguna empresa para poder mirar, que esté un poco más adelantada, tomar buenas prácticas e implementarlas. El webinar de hoy, por lo menos mi objetivo con esto es seguir generando cierta conciencia sobre este tema, sabiendo que es un camino muy largo y que lo perfecto es enemigo de lo posible. Con lo cual, lo importante es empezar a dar pequeños pasos en este sentido. Seguro muchos de ustedes ya lo están haciendo, solamente que no lo tenemos bajo un parágrafo de un programa de sustentabilidad como el que vamos a compartir luego. Bien, para que no se vuelva tampoco un monólogo y porque queremos también un poco conocer cómo están ustedes, cómo vienen ustedes, el tema de la sostenibilidad en la cadena de abastecimiento, les propongo compartir un par de preguntas. Ahora sí, para aquellos que estaban ansiosos para contestar, pueden ir a www.menti.com y tipear este código. Yo también lo voy a hacer para chequear que funcione bien. El código es el 21-82-056. Vamos a mandarlo. Y denme en un segundo que acá lo cambio. Acá estamos. A ver si lo están viendo ahora. Y la pregunta es, si tenés implementados programas de compras sostenibles en tu empresa. Algunos la tendrán clara, dirán sí, efectivamente, otros no, para nada. Y otros no tendrán ni idea. Dirán, mirá, la verdad es que no sé, creo que hay alguien por ahí en RCE que hace algo, que tiene algo implementado, cada tanto nos manda alguna capacitación, pero no estoy muy seguro qué es lo que hacen. Los invito a responder. Yo ya mandé la mía. Vamos a ver. Anímense, contéstenle. Es de tener un poco un parámetro de cómo está la situación. Ya tenemos unas cuantas respuestas, así que vamos a ir viendo los resultados. Bueno, no me sorprenden. Tenemos una amplia mayoría que no tiene programas implementados, más de un 60% y otro casi 20% que no está seguro, con lo cual podríamos decir que solo uno de cada cinco tiene certeza absoluta de que hay un programa de sustentabilidad implementado. Esa parte está buena. Tenemos varios colegas que están trabajando en ese camino. Tenemos muchos colegas que seguramente de esto van a poder sacar algunas buenas prácticas para empezar a llevarlo a las empresas. Bueno, alguno más por ahí está contestando, pero creo que la tendencia ya está clara. Vamos con una pregunta más. Y dice así, ¿cuál creen que es la mayor dificultad en las áreas de compras para trabajar en la sostenibilidad del abastecimiento? Y acá, bueno, me tomé la licencia de definir yo algunas dificultades. Alguno podrá pensar en otra. Disculpeme, no la incluí. Estas son las primeras que se me vinieron a la mente. Si es por falta de recursos, alguna manera la verdad es que no tenemos recursos para estas cosas. Otros podrán pensar en que en realidad todavía tenemos un cierto bajo nivel de conciencia sobre la importancia de este tema. Hay otros que dirán, mirá, hay prioridades más urgentes, esto puede ser. Y algunos pensarán que un poco radica en la dificultad que tiene medir el retorno de iniciativas de este tipo. En compras estamos muchas veces a hacer cosas porque vemos a ver cuánto es el ahorro, cuánto nos deja, qué vamos a hacer. Y esto es un poco difícil de medir. Entonces, ya unos cuantos están respondiendo. Yo también voy a mandar mi respuesta. Y vamos a ir viendo los resultados que dicen así. Bueno, muchas opiniones en torno a que hay cierto bajo nivel de conciencia. Y casi en partes iguales lo que son prioridades más urgentes o difícil de medir el retorno. Me pone contento, le digo la verdad, al menos me pone contento que muy pocos hayan seleccionado que falta de recursos. Creo que es algo que a veces siempre es un latiguillo que tenemos en compras o en cualquier otra función para cuando no queremos hacer algo o cuando nos cuesta hacer algo, es porque no hay recursos. Y atrás de eso lo que hay es una definición de prioridades y de tiempos. Los recursos siempre son escasos y depende cómo uno los aloque. Pero bueno, entiendo perfectamente... No, 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 lo quiero matar, hay que contento falta de recursos. Lo entiendo perfectamente porque pasa. A mí también me gustaría eventualmente tener más soporte y más gente en el día a día para trabajar en esto. Pero en definitiva, al final del día es una cuestión de prioridades. Bien. Bueno, estos son los resultados. Más de la mitad piensan que se debe a un bajo nivel de conciencia sobre este tema. Permítanme volver a la presentación y les voy a mostrar los resultados de una encuesta también. De esta misma encuesta, en realidad la hice la semana pasada, hace unos días. Hice la encuesta en LinkedIn, contestaron más de 400 personas, con lo cual creo que es bastante representativa. Y estuvo un poco más repartido acá. La principal razón que se encontró fue el bajo nivel de conciencia, con un poco menos de peso, y más repartido con lo que son las prioridades urgentes y la falta de recursos. Acá pesó un poco más. Acá hubo más gente que se quejó de que no tenía recursos. Y la medición de retorno como la última opción. Bien. Cerrando esto, le voy a dar pie a Fernando. Fernando, ya para darte pie con tu presentación, ¿qué opinas de estos resultados? ¿Alguna reflexión? No, básicamente me parece que refleja bastante bien el concepto, digamos, que hay en las áreas, ¿no? Es un... Por lo menos la percepción que nosotros tenemos del trabajo con las empresas. Así que yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Y, bueno, hay mucho trabajo por hacer. Bien. Bueno. Completada esta parte, Fernando, te doy la palabra y para que puedas contarnos un poco más de tu experiencia, algunos conceptos a tener en cuenta en materia de sociabilidad, particularmente para las áreas de cómics. Bueno, muchas gracias, Soto. Y gracias también nuevamente a Bárbara y a Oscar por el aporte que ellos van a estar haciendo, mostrando el caso. Nosotros, ustedes verán en el flyer que al caso lo llamamos caso inspirador, en línea con un poco lo que se venía tratando, ¿no? Nos gusta salir un poquito del concepto de éxito porque aparte de poner la vara alta es como que por ahí hace al modelo como algo incansable. Y, bueno, nosotros preferimos los casos inspiros, ¿no? Es un poco más la mirada que... Más modesta, pero tal vez, digamos, más realista de los casos que se van desarrollando. Ustedes van a ver en todo lo que vamos a compartir en la mañana de hoy y que lejos de esto ser algo perfecto, algo que, bueno, fluye y es absolutamente, digamos, sin problemas, van a ver que nada más lejos de la realidad de esto que estamos diciendo, ¿no? Es un camino que tiene muchos obstáculos que sortear. Y, bueno, la sostenibilidad en sí, muy brevemente, para compartir y antes de ir a los conceptos, me gustaría un párrafo breve, pero significativo, de agradecer a la ACAM por todo el esfuerzo que están haciendo. Están con una nueva comisión directiva y haciendo un trabajo enorme. Y parte de ese valor que me gustaría destacar, que también tiene que ver con los conceptos que brevemente vamos a compartir en la mañana de hoy, es, y lo hablábamos un poco también con Bárbara ayer, el valor que tiene la unión entre áreas de sostenibilidad, que generalmente están percibidas muchas veces en las organizaciones, como áreas, digamos, más transversales, que trabajan más sobre lo conceptual, con áreas operativas, con áreas que están, digamos, por así decir, en la trinchera. Poder hacer cada vez más nítido la vinculación que hay entre sostenibilidad y negocio es uno de los propósitos que todos los que estamos en sostenibilidad tenemos. Porque en la medida en que esto lo vamos comprendiendo, lo vamos entendiendo, vamos entendiendo que la sostenibilidad tiene que ver esencialmente con el negocio, no periféricamente, sino esencialmente con el negocio, yo creo que ese es un gran punto de partida. Así que, bueno, contar hoy con el caso inspirador de Arcor es un lujo porque, y contar también con las dos personas que básicamente manejan o trabajan en equipo, ustedes van a ver después cuando ellos cuenten, es un equipo muy grande de colaboradores que trabajan juntos, y, bueno, esto es parte, digamos, de lo que vamos compartiendo. Muy bien, sostenibilidad. Muy sencillamente, en pocos minutos vamos a hablar de este concepto, la sostenibilidad. Muchas veces se habla de sostenibilidad, otras veces de sustentabilidad, otras veces de responsabilidad social empresarial. Nosotros esta mañana nos vamos a tomar la licencia de usar los términos de manera equivalente, aunque técnicamente se podrían hacer distinciones entre cada uno de ellos. Pero sí nos gusta decir, así como grandes conceptos, que cuando nosotros pensamos en sostenibilidad, en sustentabilidad, no pensamos como algo periférico, como una acción aislada, que viene heredada, por así decir, de la inversión social, en el caso de la responsabilidad social, o la sostenibilidad o sustentabilidad heredada de lo ambiental. Obviamente que todo eso está contemplado, pero nosotros entendemos la sostenibilidad como un enfoque integral de negocios, en donde la pregunta si lo que una empresa hace está dentro de ese enfoque, una vez que la empresa adopta ese enfoque, la pregunta de si esto es o no es RCE, o es o no es sostenibilidad, no tendría razón de ser, porque simplemente todo entraría dentro de ese enfoque integral. En principio, esa es un poco la mirada hacia la que vamos, y una mirada bastante más, por así decir, moderna del concepto. Siempre hay mitos y realidades a través de esta cuestión. No es cierto, siempre se está jugando entre lo que el manual puede decirnos y la realidad de todos los días puede decirnos también, pensando que los mercados operan en culturas muy diferentes, en los países en los que estamos, desde todo punto de vista, con variables que son muy, muy particulares también de los lugares en donde se opera. Y bueno, hay que tener una mirada muy holística para poder comprender el sentido de la sostenibilidad en sí, como para poder hacer adaptaciones también a las diferentes realidades. Pero bueno, hablando un poco de estos temas, trabajamos de manera progresiva con las empresas, en nuestra experiencia que tenemos dentro de valor. El trabajo nunca es de corto plazo, siempre es secuencial, es por ciclos, como ustedes habrán visto en las filminas que pasamos, que hablamos en valor. Y siempre el desafío es ir integrándolo, como decíamos antes, a las etapas operativas. Ir de alguna manera haciendo un desarrollo para que esto sea comprendido. Grandes conceptos de la sostenibilidad. Número uno podría ser el triple enfoque, lo que se le suele llamar el triple enfoque. Y esto es la necesidad en la gestión empresarial de encontrar siempre balances entre las decisiones que se toman desde el punto de vista económico y financiero y el impacto que estas decisiones tienen sobre lo social y lo ambiental en un sentido amplio. Esta trilogía que hay que tener en cuenta. Esto es, una empresa lleva adelante un negocio, eso nunca debe ser olvidado, pero la gran pregunta no es si debiera o no debiera ganar dinero porque de eso se trata el desarrollo de una empresa y de la actividad empresarial, la rentabilidad, la utilidad. La gran pregunta es cómo genera esa rentabilidad y esa utilidad y ahí viene el tema, el gran tema de los impactos y de los riesgos, pero también de las oportunidades que se van generando en la actividad empresarial que se viene desarrollando. Así que un gran punto es poder pensar en este sentido, en qué medida las decisiones económicas y financieras impactan a distintos públicos. Y ahí aparece, tal vez, el segundo gran concepto de la sostenibilidad, esto de las partes interesadas o de los grupos de interés. Hace muchos años atrás, ustedes saben que la filosofía empresarial se anclaba mucho en el concepto de que había como dos actores que eran los reyes de la escena empresarial. El actor interno, claramente, los accionistas, los dueños, los propietarios, sea cualquiera la figura, había que satisfacer a ese público porque evidentemente la razón de ser de la empresa tenía que ver con justamente la repartición de utilidades y un público externo muy definido en prácticamente todas las prácticas que se podían ver que tenía que ver con el cliente. El cliente es el rey, se decía, y prácticamente todo giraba en cómo satisfacer a ese cliente, no solo para que nos compre, sino para que nos vuelva a comprar casi indefinidamente. Hace un tiempo a esta parte, un señor que se llama Freeman, que no fue Milton, sino más bien Edward Freeman, puso en tela de juicio esta cuestión y básicamente en lo que se llama la teoría de los stakeholders, de los grupos de interés, él dijo, miren, si las empresas solo piensan en los dueños y en el cliente la sostenibilidad de sus negocios se va a ver puesto en riesgo porque hay muchos otros públicos con los cuales la empresa interactúa que pueden tener una incidencia muy decisiva sobre sus negocios. Con lo cual, ahí este señor, aparte de poner en tela de juicio esta mirada, ofrece una mirada mucho más amplia hablando de esto, de los grupos de interés o de cómo se le llama también las partes interesadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa ahora tiene que satisfacer a todos los públicos con los que trabaja. Bueno, no necesariamente. Vamos a decir así, la empresa no es un ente estatal, es un ente privado, pero sí tiene que ser consciente de los intereses y las expectativas que esos grupos de interés o partes interesadas tienen, y en especial de aquellos que son claves y son estratégicos, de aquellos sobre los cuales la empresa ejerce un impacto, una incidencia, y sobre los cuales estos grupos generan incidencia sobre su acción. Por dar un caso típico en este sentido, hace no muchos años atrás, los familiares de los colaboradores de las grandes empresas era un público que prácticamente no se consideraba, no voy a decir que estaba invisibilizado, pero era muy difícil pensar tan lejos. Se pensaba obviamente en los colaboradores directos, pero en los familiares de ellos no se pensaba en ellos. Hoy día, gracias a la evolución del concepto, yo creo que este es un público que empieza a tomar fuerza, porque hay una lógica que nos va diciendo que en la medida en que este señor, que es colaborador de nuestra empresa, viva en un ámbito en donde la familia esté consciente y esté, por así decir, legitimada con la razón de ser de la empresa y esté más conforme en el trabajo que la empresa le va encomendando y demás, la productividad, de un modo u otro, va teniendo un efecto positivo. Y bueno, este tipo de miradas ampliadas, doy esta solamente como un solo ejemplo, pero hay muchas otras que se pueden pensar, está muy presente en el enfoque de sostenibilidad. Y ahí aparece lo que se suele llamar la debida diligencia o el enfoque que las empresas empiezan a utilizar para ir mapeando los grupos de interés y mapeando los impactos, los riesgos, pero también las oportunidades que se pueden dar con esas partes y grupos de interés. Si nosotros avanzamos una más en la presentación, vamos a ver un poco algo interesante porque, bueno, las Naciones Unidas están activas en todos estos temas. Nosotros trabajamos fuertemente también en el grupo de trabajo de sostenibilidad en la cadena de valor que está en la red argentina del Pacto Global y, bueno, se desarrollan, digamos, algunos estudios. Este es más bien global el que yo les estoy mostrando y aparecen ahí, digamos, una serie de relevamientos de empresas a nivel global de cómo las empresas están empezando a considerar la integración justamente de la sostenibilidad que es el gran tema que estamos tratando en la mañana de hoy en sus gestiones. y ahí pueden ver ustedes que hay un abordaje progresivo. Nadie está pensando hoy en hacer de esto algo sumamente avanzado por más que hay empresas que están ya con pasos acelerados en la integración de la sostenibilidad en sus cadenas. Pero se puede ver aquí que hay una gran mayoría de empresas en diferentes años que se han relevado estos temas que básicamente incluyen especificaciones y temas relevantes dentro de las comunicaciones que se derraman hacia la cadena de valor. Y ahí vamos aterrizando un poco el tema de sostenibilidad en los pocos minutos que tenemos hablando de proveedores, ¿no? De cómo incidir a proveedores que básicamente sería ideal y estratégico que estén alineados con nuestros valores, con nuestra lógica de trabajo, con nuestras mejores prácticas y, bueno, suele comenzarse en este trabajo por justamente esto, por trabajar en estos proveedores en que ellos vayan conociendo, digamos, la filosofía de trabajo, los valores, hacia dónde vamos y, bueno, se vaya comunicando esto de manera efectiva. Luego, en este caso, seguramente esto va a estar surgiendo. También hay empresas que trabajan con sus proveedores en capacitarlos, en mejorarlos. Alguien alguna vez me dijo en estos años de trabajo, bueno, ¿por qué yo tengo que invertir en mis proveedores si ellos son una empresa independiente? ¿No? Bueno, esta mirada es posible y es viable, pero la lógica en la que estamos desarrollando nos estaría diciendo que en la medida en que el tiempo transcurra y uno continúe con esta manera de pensar, bueno, uno estaría poniendo en riesgo un abastecimiento de calidad, un abastecimiento sostenible, si se quiere, por falta de inversión en ciertos proveedores, sobre todo en aquellos que son estratégicos. Es muy importante a la hora de hacer una segmentación de proveedores que es algo que seguramente vamos a tratar también. así que hay muchas maneras de trabajar, acá yo les dejo esta mirada, la que viene a ver lo que nos está diciendo también las Naciones Unidas. Bueno, nos habla aquí también de un tema central, ¿no? De cómo muchas empresas tienen opacidad en las cadenas de valor, o sea, se conoce medianamente bien al primer círculo, digamos, a los proveedores directos, pero no hay un conocimiento muy detallado acerca de subcontrataciones sucesivas que se dan en muchas de las cadenas de valor. Y ustedes saben que el riesgo y el impacto que se genera, bueno, muchas veces se reproduce a través de los distintos eslabones. Así que hay todo un trabajo por hacer. Aquí se puede ver que la debida diligencia esencialmente se despliega sobre los proveedores del primer codo. Y en el que viene también vamos a ver otra cuestión que tiene que ver con las auditorías porque muchas veces muchas empresas dicen, bueno, yo mientras tengo una buena auditoría, un buen protocolo y una buena auditoría, me quedo tranquilo porque básicamente tengo el control, digamos, de la provisión y entonces mis impactos y mis riesgos están monitoreados. Bueno, esto es una mirada válida y positiva, pero a veces escasa muchas veces, escasa porque rara vez esto identifica oportunidades por un lado, pero escasa también porque muchas veces se esperaría que el trayecto que se encara no sea solamente de control, de exigencia, sino también de una suerte de alianza con ciertos proveedores que son estratégicos con el propósito de crecer juntos. Este sería un poco el modelo que está detrás de la sostenibilidad, esta construcción de confianza en partes que permitan hacer un trayecto conjunto. Y bueno, para terminar ya y dar paso al caso porque creo que el caso va a ser lo que más nos va a ilustrar y a inspirar también, a nosotros nos gusta hablar como de una evolución, ¿no? La sostenibilidad, no nos gusta pensar como que ha venido para barrer todo lo conocido porque está bien lejos de ser así, por lo menos en nuestro enfoque, sino viene a aportar, a integrarse, por eso la palabra integración me parece positiva y en el trabajo con muchos departamentos de compras y de abastecimiento estamos trabajando en esa línea y en esa filosofía y en la filmina que viene, que es la última que yo conceptualmente voy a compartir con ustedes, me interesa no adentrarme en cada uno de estos aspectos, nosotros tenemos talleres destinados prácticamente a cada uno de estos temas, se puede organizar mucho, les recomiendo a aquellos de ustedes que quieran adentrarse en la temática que no dejen de revisar y de ver la ISO 26000 que habla sobre responsabilidad social en un sentido amplio, pero específicamente y especialmente la ISO 20400 que es sobre compras sostenibles, es la primera guía de recomendación que hizo da a luz hace ya algunos años que trabaja la temática desde un punto de vista sistémico, nosotros siempre tenemos la obligación de partir de lo teórico y de lo conceptual, después ustedes van a ver también en este caso y en muchos otros que no siempre las cosas funcionan como el manual lo indica, se van dando pasos progresivos en principio a veces son pasos aislados no sistémicos y todo esto va tomando cuerpo en el transcurso del tiempo es algo que requiere de mínimamente mediano y largo plazo pero acá básicamente 10 aspectos que me interesa destacar muy brevemente para hacer el cierre de mi presentación en la mirada sistémica fíjense ustedes que tenemos la política de abastecimiento hablamos también de la capacitación de los equipos internos tenemos una política pero hay capacitación también de los equipos internos hay inversión en los equipos internos yo celebro profundamente la jerarquización que hay del departamento de compra y de abastecimiento me parece que están haciendo un gran trabajo en ACAM pero esto es esencial que se entienda porque una buena parte de la estrategia empresarial y de la competitividad tiene que ver con las capacidades radicadas en los equipos de compra y de abastecimiento se es digamos competitivo no solo por vender mucho y vender bien sino también por saber comprar y en el saber comprar están insertos mucho los conceptos que vamos compartiendo un buen protocolo de proveedores que tenga inserto dentro el concepto de sostenibilidad muchas veces hay protocolos de proveedores pero en un sentido muy limitado tradicionalmente a cuestiones de calidad y a cuestiones digamos de competencia comercial la temática de la categorización de proveedores verán que no se puede y por el todo hay que segmentar hay que ser inteligentes a la hora de segmentar la gestión de los contratos en la 20.400 tiene todo un apartado que trata con esta temática de la gestión de los contratos el monitoreo de los proveedores la capacitación de los proveedores los estímulos con los equipos de compras ahí hay todo otro párrafo no se puede o no se debe o se sugiere no hacer solamente digamos una mirada de formación de los equipos de compras debe también haber estímulos destinados al cumplimiento de objetivos atados a cuestiones de sostenibilidad no por supuesto se puede poner la sostenibilidad como efecto excluyente pero dentro del conjunto de objetivos debe haber una mirada de estímulos con los equipos de compras como para que los equipos de compras aparte de estar formados estén también estimulados a cumplir con estos objetivos de compras que sean muchas veces establecidos en la política de abastecimiento sostenible el desarrollo de proveedores ya sería un paso siguiente invertimos en proveedores no solo les exigimos sino que los ayudamos a ser mejor y bueno el mapa de riesgos impactos esencial en la centralidad de la herramienta como puedes ver allí porque si tenemos opacidad en las cadenas y no sabemos dónde están los impactos y los riesgos y también las oportunidades de decirlo pues se hace muy difícil gestionar digamos toda esta este abordaje así que con esto otro punto yo pasaría al que viene y yo quedo totalmente a disposición para lo que ustedes gusten perfecto bueno muchísimas gracias Fernando por tu presentación te escucho también y introduciendo cada vez más algunos conceptos de compras se ve que ya desconfieso que tenemos a Fernando acá la capacitación pero no sé si por osmosis electrónica o a través de webinar ya algunos conceptos de compras van fluyendo y se los va interiorizando así que me alegro me alegro de que vayamos cada vez integrando más los conceptos de compras a la visión esta de la de la sustentabilidad a propósito algún colega porque no veo los nombres preguntaba si sostenibilidad y sustentabilidad son lo mismo yo también con la duda Fernando ¿esto es la semántica o hay diferencias? mira hay diferencias no es lo mismo pero yo trato de hacer la distinción porque nos enredamos muchas veces en aspectos técnicos pero si hay diferencias nosotros usamos en valor sostenibilidad alineados un poco con cómo lo hace las Naciones Unidas pero no es que esté bien sostenibilidad y esté mal sustentabilidad ni viceversa hay matices a veces tienen que ver estos términos con la etimología de la palabra desde dónde vienen pero la verdad es que en esencia si entendemos el concepto digamos que sostenible o sustentable tiene que ver con estos conceptos que compartíamos me parece que estamos cumplidos bien fantástico gracias Fernando había una pregunta en relación al acceso a las presentaciones este webinar se está grabando así que seguramente luego lo vamos a poner a disposición para quien le interese bueno vamos a la presentación de Barcourt Bárbara gracias por estar hoy en escenarios de ustedes así que simplemente háganme señas y les voy pasando la presentación bueno perfecto muchas gracias Oto bueno hoy lo que venimos a contarles es un poco la estrategia de abastecimiento sustentable del grupo ARCOR yo voy a hacer una breve introducción del marco conceptual de cómo ARCOR entiende la sustentabilidad y después ya Oscar va a profundizar sobre en qué consiste esta estrategia que es una construcción que tiene muchos años y que todavía como decíamos al principio está en proceso porque bueno creemos que no hay una única una única forma de hacerlo ni una única forma de integrarlo sino que tiene que ver muy con la experiencia de cada compañía y que hay muchas alternativas para trabajarlo ahí si pasas a la siguiente Oto un poco nosotros ARCOR es una compañía seguramente todos la conocen es una compañía que tiene tres unidades de negocio alimentos de consumo masivo materiales de empaque y un negocio también de ingredientes es una compañía que está hace casi 70 años en Argentina es una compañía de origen argentina y nosotros siempre decimos que ARCOR la sustentabilidad siempre formó parte del ADN la compañía por bueno por ejemplo por el criterio de erradicar sus plantas industriales en el interior del país para promover el desarrollo local pero formalmente la compañía decidió integrar como un elemento central de la toma de decisiones en todas sus áreas de negocio en el año 2010 con la adopción de una política de sustentabilidad una política de sustentabilidad que nos compromete formalmente con con el desarrollo sostenible y que compone esa política por compromiso general con el desarrollo sostenible cinco compromisos específicos los temas que la compañía cree que son más relevantes para los sustentabilidad en largo plazo ¿sí? que son uso racional del agua eficiencia energética y minimización de los impactos que contribuyen con el cambio climático global uso racional de materiales de empaque vida activa y alimentación saludable y respeto y protección de los derechos humanos y laborales ¿sí? ahí si pasamos a la siguiente nosotros en ARCOR para poder integrar esta perspectiva a los procesos de decisiones los procesos de negocio de todas las áreas implementamos lo que llamamos distintas estrategias de sustentabilidad actualmente estamos transcurriendo la estrategia 2020 que es una estrategia que se formuló en el año 2015 y que empezó a desarrollarse a partir del año 2016 y culmina este año que el objetivo que tiene nosotros bueno después de varios ciclos donde fuimos dándonos distintas discusiones al interior de la organización a partir del 2016 empezamos a a trabajar la sustentabilidad realmente como un elemento que le agrega valor al negocio ¿sí? que el gobierno y la gestión sustentable de los negocios le agregan valor a la compañía y eso a través de tres pilares un pilar que tiene que ver con identidad sustentable que es trabajar para fortalecer la identidad sustentable de la compañía basado en nuestros valores y en la cultura como elementos diferenciadores otro pilar que llamamos continuidad operacional que tiene que ver con la mejora continua en las operaciones a través de una del impulso a la gestión sustentable en todos nuestros procesos y me freno en ese pilar de continuidad operacional porque la estrategia de abastecimiento sustentable tiene que ver con ese pilar con la continuidad operacional y con poder garantizar una operación eficiente y exitosa en el transcurso del tiempo y por último el tercer pilar que tiene que ver con que le llamamos crecimiento de la demanda que tiene que ver con desarrollar modelos estrategias de negocio productos y marcas que generen vínculos sustentables ¿sí? que esa está más relacionada con el porfolio y con la ampliación de los distintos negocios de la compañía si pasamos a la siguiente otra de las características de nuestro trabajo en sustentabilidad es que en ARCOR decimos que gestionamos la sustentabilidad en todos los eslabones de nuestra cadena de valor desde el abastecimiento hasta el final de vida útil de nuestros productos y esto digamos no es que es una decisión o algo que lo decimos porque suena lindo decirlo sino que nosotros como compañía de consumo masivo impactamos o nos vinculamos en nuestra operación diaria con muchísimas empresas en nuestra cadena de valor muchísimos proveedores tenemos muchos transportistas y distribuidores en nuestro proceso de distribución distintos puntos de venta forman parte de nuestra cadena de valor son muchísimas empresas que forman parte de nuestra cadena de valor entonces creemos que tenemos una responsabilidad también sobre esos actores y que si nosotros decimos que queremos ser sustentables es imposible hacerlo solos sin integrar estos temas también en los vínculos que formamos con cada uno de los actores de esa cadena y eso nos lleva entonces al primer eslabón que son nuestros proveedores que son quienes están alcanzados por esta estrategia de abastecimiento sustentable ahí si querés otra pasa a la siguiente que Oscar cuente un poco cómo están caracterizados nuestros proveedores y yo después les cuento un poquito más sobre el marco conceptual que usamos para armar esta estrategia para ya después dejarlos con Oscar y que les cuente él bien bien bueno gracias a todos de vuelta por este espacio para compartir ahí un poco lo que venía diciendo Bárbara nosotros tenemos claramente una preponderancia si bien Arcor es un grupo argentino digamos de capitales argentinos hay operaciones en Argentina Brasil Chile México y Perú con lo que son operaciones industriales y eso nos da un total de casi 13.300 proveedores que tenemos en todo el grupo esto incluye no solamente claramente cuando uno mira hacia la derecha donde están los diferentes tipos de materiales que compramos materia prima claramente y material de empaque son dos lugares muy fuertes donde concentramos gran parte de los proveedores auxiliares tiene una dispersión mucho más grande y servicios muchísimo más grandes pero cuando uno mira las masas de negociación y demás claramente en materia prima material de empaque es donde está la mayor cantidad de masa de compra dentro de estos proveedores bien en esta diapositiva un poco antes por ahí ya de dejarlo Oscar que cuente específicamente cómo es la estrategia nuestra y cómo trabajamos queríamos mostrarles un poco la base conceptual de la estrategia que les va a comentar Oscar que fue algo que lo fuimos construyendo no fue algo que surgió como lo van a ver ahora presentado que está bastante ordenado sino que fue algo que fuimos construyendo a lo largo de muchos años sobre la base bueno un poco como de prueba-error de ir viendo qué funcionaba qué no funcionaba y cómo podíamos trabajar este tema con nuestros proveedores y nos encontramos hace algunos años con esta pirámide que es de una publicación de Pacto Global y una consultora internacional que se llama Business for Social Responsibility que un poco lo que propone es que hay un montón de herramientas distintas a través de la cual una empresa puede integrar la sustentabilidad en su relación con los proveedores y que esas distintas herramientas van a variar en intensidad en función de la criticidad que tengan esos proveedores para la compañía es decir yo voy a tener iniciativas más amplias con menor nivel de compromiso hacia la masa más grande de proveedores y después voy a ir focalizándome a medida que mi nivel de compromiso con determinados proveedores es más es más relevante para mi operación con distintas herramientas que van a tener distinto valor entonces un poco lo que plantea esta herramienta es que yo tengo como distintas alternativas una primera alternativa lo primero que yo puedo hacer con los proveedores es establecer mis expectativas y es comunicarle decirle a los proveedores a mí este tema me importa a mí me importa la sustentabilidad y eso se puede hacer integrándolo en distintas herramientas que hoy están como parte de la relación comercial como códigos de conducta contratos etcétera eso se puede hacer con la masa con toda la masa crítica de proveedores y distintamente no requiere un esfuerzo muy significativo respecto de otro tipo de intervenciones después lo que plantea este marco es que hay un segundo escalón que ya es para un número un poco más acotado de proveedores en los que yo tengo la alternativa de monitorearlos y evaluarlos ¿sí? puede ser a través de pidiéndole a los proveedores que autovalúen su desempeño o con algún tipo de checklist cuestionario etcétera y esa herramienta la voy a aplicar a un grupo más reducido de proveedores entendiendo que aquello que requiere mayor esfuerzo de implementación yo lo voy a poder por una cuestión de recursos y de eficiencia de recursos lo voy a poder aplicar a un menor número de proveedores en el siguiente escalón está todo lo que tiene que ver con gestión y creación de capacidad es un siguiente paso que tiene que ver no solamente con pedirle información al proveedor sino también ya apoyarlo para que gestione sus oportunidades de mejora capacitarlo ofrecerle asistencia técnica asesorarlo etcétera y hay un último eslabón que ya tiene que ver con el máximo nivel de compromiso que tiene que ver con la asociación y con trabajar de manera conjunta con los proveedores para que desarrollen las mejores prácticas ¿sí? un poco a nivel de resumen lo que postula esto es el trabajo con la cadena de valor y con los proveedores requiere una priorización requiere un enfoque crítico y yo probablemente no tenga las mismas herramientas para los mismos tipos de proveedores porque cada una va a buscar un objetivo particular y por otra cuestión por un tema de eficiencia de recursos no es el mismo nivel de compromiso que una empresa va a tener con un proveedor que es eventual que es una compra spot que yo una vez le compré y nunca más que con un proveedor que es crítico para mi proceso con el cual yo tengo una relación estratégica que forma parte importante de mi operación así que un poco este es el marco que le fuimos encontrando y lo que van a ver ahora es nuestra estrategia de alguna manera está ordenada en función de estos pilares así que bueno si te parece Otto pasar al siguiente ya los dejo con Oscar que les comente bien ahí yo quería retomar dos puntos que marcaron Otto y Fernando también uno que lo comparto plenamente con Otto que tiene que ver con que lo perfecto es enemigo de lo posible para mí yo lo comparto también desde alguna mirada la otra tiene que ver con esta tríada del impacto social económico y ambiental que tiene la sustentabilidad y rescato otro tema más digamos de Bárbara que tiene que ver con que esto se ve muy bonito ordenado acá en un powerpoint pero me gusta más que sea mirado como un caso de inspiración que como un caso de éxito porque fíjense que ahora cuando les cuente cómo empezamos con este proceso es un camino muy muy largo y como bien dijo Bárbara antes empezó con en el primer pilar en la primera parte empezamos con mensajes en orden de compra algo que uno puede decir es muy simple es muy básico es hasta bueno es una soncera podemos llegar a decir pero no de alguna forma no es inocente estar transmitiéndole a tu cadena que a vos te interesan estos aspectos que vos estás valorándolos y empezamos a sensibilizar con algunos fragmentos de temas o de políticas que eran interesantes compartir con los proveedores el armado de un código de ética y de conducta también fue un mensaje hacia los proveedores de entender que hay un marco en el cual operamos con ARCOR capacitaciones también hacia adentro porque también tiene que haber una sensibilización de los equipos de que este es un pilar y que el pilar es importante para promoverlo y que no tiene que ser filantrópico tiene que tener esa triada siempre presente entonces la primer parte de esta sensibilización fue a través de eso simple mensajes en las órdenes de compra un código de ética y conducta como corresponde con un determinado comité de ética también que después fue evolucionando que es un canal donde también se pueden llevar adelante comunicaciones respecto de alguna falta de ese código de ética después digamos lo que es alineamiento progresivo las cartas de adhesiones que eran las cartas de adhesiones eran todos los principios vinculados a los aspectos de sustentabilidad que están referenciados a los pilares que promoción y patrocina ARCOR que mostraba Bárbara en el primer slide pedíamos que se adhirieran y si no se adhirían pedíamos también explicar por qué no entonces eso lo incorporamos en el alta de los proveedores o sea no solamente pedirle tu situación ante AFIP tu situación ante ingreso bruto de vano ¿sabés qué? firmame también esta carta de adhesión que manifiesta una serie de compromisos ahí nos encontramos con muchas empresas que estaban mucho más evolucionadas que nosotros y nos decían no mirá yo estoy adherido a este pacto de Naciones Unidas y demás bueno excelente empezamos con todo un trabajo de poder hacer que todos los proveedores terminen adhiriendo la carta firmando estas cartas de adhesiones y hoy por hoy es un requisito para dar de alta a un proveedor directamente en el paso que siguió fue un paso bastante mucho más intenso y mucho que demandó mucha más energía y también ahí vale la pena destacar de que es súper importante de que haya una integración con estas con las áreas de sustentabilidad dentro de las empresas o con las personas que están llevando a cabo quizá estas estas iniciativas porque el trabajo que hay en el día a día con con Bárbara con Claudio Geomi que es el gerente corporativo también de sustentabilidad y todo su equipo es muy intenso y demanda que ellos entiendan también la problemática de la operación como ustedes lo vieron también en algunos slides antes donde uno tiene que estar el core nuestro en lugar de abastecernos en tiempo y forma con calidad ser competitivos y demás pero tenemos que conocer esta tríada este pilar de económico social y ambiental lo tenemos que poner en marcha porque si no lo cuidamos impacta nuestras operaciones el procedimiento de Fasone fue algo muy fuerte en ese sentido porque el Fasone era fabricación en un tercero de una marca propia entonces entendimos que efectivamente si nosotros no cuidábamos la situación de los terceros como que estaban manufacturando nuestras propias marcas de una manera distinta con mayor intensidad con mayor cuidado estamos teniendo una debilidad quizá estratégica y entonces hoy tenemos todos los proveedores bajo un procedimiento muy interesante con un comité de Fasone que mira la parte digamos laboral que mira la parte legal que mira la parte ambiental que mira la parte de sustentabilidad y que obviamente Compras también lo lidera desde el punto de vista de la competitividad de ese Fasone que estás contratando y el programa del cual vamos a hacer un poquito más de Zoom ahora que es reconocer que tiene que ver con lo que Fernando también decía que no solamente hoy por tirar un ejemplo en la Argentina tenemos una herramienta que es Gnosis que nos permite saber si un proveedor está en determinado grado si tiene cheques rechazados si tiene digamos no sé cuál es su situación ante AFIP cuáles son sus deudas previsionales y demás pero eso es es una mirada del proveedor la mirada que quisimos implementar nosotros era mucho más integral y mucho más amplia que tiene que ver con ese procedimiento de Fasone porque de alguna manera trata de replicar che, no solamente quiero conocer la situación fiscal económica financiera del proveedor sino también quiero conocer la situación de gestión de management de atención digamos ante eventualidades de servicios de postventa de capacidades industriales y fíjense que no es inocente desde el punto de vista también hasta de la gestión sustentable de los mismos equipos de compra hoy a través de este programa reconocer nosotros tenemos un monitoreo de esos proveedores y sabemos también es una herramienta que tiene para seguir progresando y seguir avanzando es un cuestionario ya vamos a profundizar ahí bien que lo contesta el proveedor es una autoevaluación que tiene un chequeo del comprador también de decir bueno él me está contestando esto lo otro estas capacidades esta estructura esta facturación esta preponderancia de ARCOR sobre sus ventas además pero yo como comprador lo tengo que validar y lo tengo que cerrar tengo que si algo no me cierra tengo que poder pelotearlo eso nos ayuda como área de compras a encargar un proceso de gestión del conocimiento también porque la rotación de compradores que pueda llegar a ver y no solamente porque la gente entra y sale y tiene otro desafío sino también porque es bueno quizá y siempre alguien le agrega algo de valor distinto cuando gestiona un nuevo rubro y demás hoy ya también está centralizada en un lugar a través de este programa hoy un comprador llega y tiene un nuevo set de proveedores y puede sacar de un sistema efectivamente bueno cuál es la mirada que tengo de mis proveedores qué es lo que han contestado en su encuesta de reconocer qué capacidades tienen qué facturación qué importante es ARCOR en esto y el último pilar que está más vinculado a la parte de asociación es mucho más implica mucho más compromiso implica quizá que hasta acciones diferenciadas y está más vinculado a un programa de arosustentable y a compras inclusivas que ya vamos a ver un poquito más adelante también pasemos a la próxima por favor aquí es como decía como contaban los chicos yo no voy a detenerme en todo esto porque es muy largo pero fíjense que arranca en el 2004 arranca en el 2004 y estamos en el 2020 por eso yo dije es un work in progress por eso digo que no que a veces es una cuestión de que estoy seguro que muchas empresas tienen un montón de iniciativas o de cosas por ahí desparramadas vinculadas a estos temas que la suerte que tenemos en una organización como ARCOR es contar con equipos como el de Claudio o Bárbara que nos ayudan a darle un formato a darle un orden a ponernos objetivos y hoy son parte de nuestra gestión o sea hoy está en nuestro sistema de gestión de desempeño la forma en la que abordamos la sustentabilidad y es muy largo acá yo no me quiero detener pero fíjense que hoy si me decís hasta yo mismo como desafío planteando hoy un ARCOR como un punto de entrada donde los proveedores pueden conectarse con ARCOR hoy creo que lo tenemos que repensar y lo estamos repensando para hacernos más cercanos porque cambió la dinámica y sigue hacia adelante eso si querés pasemos otra que sigue bueno acá tiene que ver con lo que les decía que tiene que ver con esta carta de adhesión esa carta de adhesión son principios fundamentales de la gestión responsable hoy tenemos más de 10.000 proveedores firmando esta carta y quien no la firma digamos en esa misma carta se le comunica que dentro de todos estos principios también los proveedores tienen a su disposición una línea de ética un código de ética donde hay todo un protocolo para poder recibir algún comentario una denuncia o lo que haga falta digamos compartir de la gestión no solamente de compras sino de toda la organización porque nosotros somos un focal point muy grande con proveedores pero en realidad hay mucha interacción en diferentes ámbitos con lo que son proveedores si querés pasemos a la otra acá está un poquito lo de lo de lo de reconocer y lo de fazón un poquito más detallado ahí está como dice en mano izquierda el procedimiento de evaluación de fazones hoy no se da de alta un fazón si no pasa por este comité de fazones las auditorías tienen que ver con lo socioeconómico ambiental y con calidad en ese comité corporativo de fazones está compras legales recursos humanos calidad medio ambiente higiene y sustentabilidad obviamente y hoy no se da de alta no se elabora un producto sin que haya tenido esa aprobación de ese comité y se haya puesto blanco sobre negro cuáles son las puntuaciones que tienen cada uno de estos ámbitos y el programa reconocer es un programa que tiene alcance en todos los países donde estamos operando con un corte obviamente porque dentro de estos 13.000 proveedores 13.300 proveedores que tenemos obviamente muchos son de servicio y va desde un municipio de una ciudad hasta la que se le paga un impuesto hasta un gran proveedor o un gran player que obviamente significan diferentes niveles de negocio entonces hemos hecho un corte donde dijimos bueno un volumen de negocio con ARCOR de más de 10.000 dólares en una primera instancia una autoevaluación de la calidad comercial y la sustentabilidad para después empezar una vez conocidos esos proveedores empezar a ver dónde estamos y esto lo digo como comprador digamos todos los que están en la gestión de compra tienen un feeling en la panza de cómo es su matriz de proveedores de quién es el proveedor que está mejor más desarrollado el proveedor con el cual yo sé que si le tiro una iniciativa me va a devolver siempre un poquito más siempre me va a traer algo mejor o aquel que tengo que estar empujando cuidando ahora una cosa es ponerlo en la panza de cada uno de nosotros que después vamos de un área a otra o de un lugar a otro o de una función a otra y otra cosa es ponerlo en una herramienta y que ese feeling en la panza se transforme en una herramienta que esté tipificada que esté consensuada que esté peloteada en los mismos equipos de compra porque también esto es interesante reconocer es una herramienta que no bajó un mandato divino para ponerla sino que el desafío que se ha puesto desde el equipo de compra y sustentabilidad construir algo junto es decir qué necesitamos conocer y tampoco la vida imposible de que nos pueden responder 300.000 cosas para poder decir sos proveedor de árcor o estás calificado de determinada manera en reconocer si querés pasemos a la otra otro pero ahí es donde vamos uniendo un poco lo práctico con el enfoque más más si si quiere desde el encad desde el approach que se hace a esta triada que de vuelta remarco que es económica social y ambiental entonces el objetivo general era tener una visión global y específica a la vez de los proveedores con un sistema de calificación que mire los aspectos comerciales y sustentabilidad pasar ese feeling de la panza a una herramienta ¿sí? dar cumplimiento de una política de una estrategia en términos de una gestión sustentable en la cadena de valor que es lo que mostraba Bárbara o sea yo no puedo decir que gestione mi cadena de valor si ni siquiera lo conozco y la otra cosa que tiene que ver con lo que mismo Fernando decía que no nos tenemos que olvidar que estos son negocios y que dentro de esos negocios tenemos que tratar de mitigar riesgos y tenemos que tratar de maximizar obviamente digamos los beneficios de todos los stakeholders no solamente los beneficios económicos sino minimizar los riesgos porque hoy los riesgos no son solamente quedar desabastecidos o tener problemas con un proveedor hoy existen riesgos también vinculados a lo medioambiental a la exposición que pueda llegar a ver desde lo mediático en algún ámbito en algún aspecto entonces hay aspectos que se evalúan y que tienen que ver con riesgos relacionados a lo financiero lo legal servicios sociales todo esto que le estamos contando también tiene como un objetivo una vez que entendemos quiénes son los proveedores ver qué hacemos con eso pasemos a la otra Otto porfa acá tiene un poco el ya les conté esto digamos que se encaró en todos los servicios y se encaró con un nivel de corte de 10.000 dólares anuales para empezar tuvo una de la próxima en esto de en esto de de que obviamente que no podemos comernos el elefante de un solo bocado por más por más que tengamos un equipo grande de compra además porque el día a día si no lo integras a esto que eso ese es otro tema también si nosotros no pensamos una manera inteligente de gestionar la sustentabilidad y de integrarla a la operación termina siendo una carga más entonces es un desafío también importante para ver de que quizás una euforia esto para mí es más una maratón que un sprint o sea es más un ultra maratón que un 10k por llevarlo en términos de corredores tiene que ser una implementación progresiva porque la carrera es larga ahí es donde nosotros dijimos bueno tiene que ser algo primero empezamos con quizás un cuestionario muy amplio y después empezamos a dar cuenta cuando empezamos a recibir la respuesta de que estábamos queriendo evaluar con una herramienta muy pensada en materia prima en material de empaque no sé un proveedor que me ofrecía o me vendía servicios de tornería en recreo en Catamarca entonces decíamos pucha para me está dando una imagen este tipo no es así de malo como está reflejando esta esta encuesta no tenemos que repensar quizás segmentar bueno eso tuvo que ver con la implementación progresiva con decir bueno primero hagamos un 80-20 un corte sobre los grandes proveedores que la panza ya me dice que son buenos pero miremoslo a ver si la panza me coincide el audio me coincide con el video efectivamente bueno hicimos una implementación progresiva primero miramos los más grandes después miramos ya tuvimos diferentes abordajes bueno ahora miremos los más chicos nos va a llevar mucho más esfuerzo en términos de cantidad de proveedores pero lo más chicos pero que sepamos que están en determinados canales naranjas o aspectos digamos que nosotros estamos siguiendo sabemos que este es un proveedor que en algún momento o porque es monoproveedor o porque tiene un insumo estratégico o porque está localizado y dando un servicio crítico en una localidad crítica y eso no se puede hacer si no tenés un equipo que esté cerca de la toma de decisión y de la gestión porque no soy yo el que el que lo puedo determinar es todo el equipo es la capilaridad del equipo de compra el que te puede dar ese feedback decir mirá hagámosle la encuesta a este proveedor esa autoevaluación obviamente uno puede decir che me pinto como rosa bonito no sé verde el color que nos guste me pinto como que soy el mejor pero si vos no tenés digamos un chequeo de quien te está mirando y quien está gestionando el día a día con vos también tenía que haber una validación entonces si bien había una autoevaluación también esa autoevaluación se cerraba con una mirada desde el comprador y obviamente lo que pretendía esto era crear un índice de calidad comercial y de sustentabilidad para poder después tomar decisiones de compra y poder darle una gestión de mejora a los proveedores que encontramos en determinadas zonas de mejora pasemos a la que sigue que ahí ya vamos a ir entrando mucho más acá nosotros en un principio para que ustedes tengan una idea también dijimos 13.000 proveedores fíjense que con 1.000 proveedores invitados y con 86% de participación efectiva nosotros logramos monitorear el 70% del volumen de las compras entonces también de vuelta acá a veces por ahí suena demasiado abrumador pero se puede empezar de a poquito y se puede empezar con decir bueno fíjense que con de 13.000 si con 1.000 proveedores yo el 70% ya lo mapeo y bueno el otro 30% estoy mucho mejor de lo que estaba en el 2016 que es cuando cuando uno había arrancado con este programa el índice que nos dio también es arbitrario en términos de que uno tiene que poner un corte y decir bueno a ver de acá para allá cómo vamos cuál es el punto es 70 es 60 es 55 también se discute se pelotea se habla para ver quién quedó en qué lugar y eso implica que los compradores se involucren entender a ver la encuesta a mí me da tanto y a vos te da tanto tenemos la posibilidad de hacer bench entre países de hacer bench entre gerencia y categoría es decir a ver los MRO mantenimiento reparación y operaciones de Chile de México de Brasil más o menos y fíjense que a todos más o menos les dio parecido porque más o menos tienen la misma problemática porque la gestión no sé ambiental de un proveedor que brinda un servicio y es mucho más desafiante que la que un tipo que nos vende una materia prima o un material de empaque así todo como resultado digamos de los proveedores de los 38% de los proveedores en zona de mejora y 62% con performance buena y obviamente entre buena y excelente en realidad cuando hicimos ese primer corte pasemos a la próxima ahora cuando uno dice esto está esto está terminado o bueno o para qué estamos haciendo esto cuál es el para qué de todo esto en el fondo la idea es y el desafío que estamos teniendo ahora una vez mapeado esto es seguir obviamente progresando tenemos muchos desafíos en este ámbito por eso digo que es un work in progress que tiene que ver con simplificar que tiene que ver con customizar un poquito más por segmento que ya lo hemos hecho las estamos haciendo un poco más más cortas las encuestas más acotadas y al final del día el objetivo final es integrarlo a la toma de decisiones ¿con qué? con una mirada integral del proveedor que no solamente tenga en cuenta la parte de sustentabilidad digamos desde lo comercial lo económico lo ambiental sino también que lo podamos unir a otros dos indicadores que venimos trabajando internamente que tienen que ver con calidad y que tienen que ver con OTIF que en general eso son indicadores que las operaciones industriales lo llevan a cargo o lo llevan adelante que son on timing full que tiene que ver con tener una mirada bien integral del proveedor que nos diga cómo es desde lo comercial cómo es desde lo ambiental cómo es la parte de sustentabilidad cómo es el on timing full de esos proveedores cómo es el índice de calidad y poder transmitirle bueno esta es la mirada integral de un ARCOR ese es el desafío que tenemos para adelante y eso obviamente nos tiene que llevar a tomar decisiones es incorporarlo es decir bueno vamos a tener que poner en un determinado momento un corte primero socializarlo también mucho más con los proveedores yo creo que ese es un desafío que tenemos y que estamos encarando con Bárbara y con el equipo de compra para adelante claramente che hay que ponerle a los proveedores más a disposición esta herramienta por eso a mí me da mucho orgullo por el equipo que la lleva a cabo que son todos los compradores y el equipo de Bárbara pero también nos genera una responsabilidad importante que es que decir che esto si no lo socializamos y si no lo ponemos al servicio también de la cadena yo siento que todavía le falta esa vueltita de rosca busca obviamente posicionar temas que son importantes para nosotros busca generar expectativas en cuanto a la gestión de la sustentabilidad del negocio busca ser una herramienta en la toma de decisión claramente para poder decir por qué estoy estamos hasta planteando ver qué ponderación le damos en la toma de decisión ante un precio igual de un proveedor que pueda tener un nivel de desempeño en ese índice reconocer más grande porque de alguna manera tenemos que estar reconociendo a quienes hacen un mejor trabajo de ese lado no es una herramienta de compliance sino una herramienta de mejora continua y la idea es que a partir de la foto que hoy tenemos también empecemos a generar acciones diferentes no es la misma la atención y ya tenemos internamente muchas matrices trabajadas de lo que nos ha dado el resultado de reconocer no es lo mismo la atención o el foco que le voy a poner a un proveedor multinacional que tiene quizás políticas de sustentabilidad como las nuestras o mucho más desarrolladas todavía y que me puede generar un impacto quizás menor o que tiene muchas más alternativas para poder minimizarme un riesgo que a uno que es monoproveedor local ubicado en un lugar más alejado ese me va a requerir otro tipo de acompañamiento y otro tipo de herramientas de apoyo y hacia allá va a reconocer ese es un poquito el concepto de cómo lo hemos venido desarrollando y por último lo que es un ejemplo de lo que es algo más integrado y más digamos más mucho más desarrollado que tiene que ver con la parte de alianza estratégica tiene que ver con un programa de compras inclusiva responsable que esto también se ha apelado mucho como decía Bárbara esta capilaridad esta presencia federal que tiene ARCOR también nos genera una responsabilidad social dentro de las comunidades donde se opera entonces también se han desarrollado programas en donde hemos dicho hay estándares obviamente industriales hay un montón de cosas para cumplir desde los aspectos a cuidar en términos de calidad de inocuidad no nos olvidemos que estamos fabricando alimentos digamos algo de extrema responsabilidad pero también hay ámbitos donde podemos generar espacios si somos creativos para darle lugar a este tipo de iniciativas que hoy para nosotros son un pilar fundamental que está muy enfocado digamos en lo que es inclusión social en la cadena de abastecimiento a empresas organizaciones que tienen menor oportunidad quizá de acceder al mercado obviamente los servicios tenemos un solo insumo para ser claro digamos en lo que es productivo que tiene que ver con miel que fue un acompañamiento muy cercano muy desarrollado un caso bastante es decir yo estoy muy orgulloso del equipo que lo desarrolló y lo otro no implica menos orgullo y en esta época de pandemia noblezo obliga a decir que fueron una de las herramientas que gracias a Dios pudimos potenciar mucho más que tiene que ver con indumentaria textil obsequios al personal regalos empresariales algo de catering insumos quizás un poco más menos estratégicos si se quiere pero importantes para la operación porque una operación hoy en día no anda sin una materia prima y tampoco anda sin un barbijo y en este año más que nunca digamos todo el grupo de organizaciones vinculadas a lo que es CIR compras inclusivas responsables fueron un pilar muy fuerte donde nos apoyamos para poder hacer abastecimiento de un insumo tan crítico que nunca hubiéramos pensado que iba a cobrar el protagonismo que cobró así que bueno y ahí hay articulaciones que Bárbara también les puede ampliar con muchos otros organismos para seguir buscando oportunidades y lo mismo replicamos en todos los países no es solo una iniciativa de Argentina si querés Bárbara cerrá con el último slide vos me parece que es más adecuado bien o cerramos en conjunto Oscar un poco la última diapositiva resume como les contaba Oscar este es un trabajo que es una construcción que fueron muchos años que son iniciativas que se fueron dando en paralelo muy basado por ahí en prueba de error en qué nos funcionaba en preguntarnos por qué estamos haciendo esto qué valor nos agrega o cómo podemos transformar esto que estamos haciendo para que nos agregue más valor y eso fue algo digamos de un trabajo muy conjunto entre compras y sustentabilidad por un lado y que nos llevó bastante tiempo hoy podemos mostrarles esta estrategia como algo bastante lindo con los escaloncitos ordenado pero pero el desarrollo creanme que fue mucho más mucho más desordenado lo que sí podemos decir es que bueno esta estrategia genera distintos ya lo fue mencionando Oscar a lo largo de la presentación distintos beneficios operacionales financieros sociales y ambientales tanto para ARCOR como para sus grupos de interés el primero tiene que ver con asegurarle el abastecimiento en las condiciones necesarias para tener una operación óptima bueno en un contexto donde hay escasez de recursos hay volatilidad de precios de las materias primas y realmente creemos que establecer relaciones de largo plazo con los proveedores es un valor agregado para la operación después también permite que lo mencionaba también Oscar en el resumen gestionar riesgos económicos sociales y ambientales no solamente asegurando el cumplimiento de aspectos legales o reglamentarios sino también promoviendo una conducta responsable en toda la cadena incentivando que se mejore el estándar de desempeño en toda la cadena y por el otro lado otro de los beneficios es incrementar las capacidades de los proveedores su productividad su eficiencia mejoras en la gestión generando beneficios mutuos y en ese sentido nosotros tenemos feedback muy positivo de parte de los proveedores en muchos casos de por ahí que nos han dicho bueno no que Arcor me pidió este tema y yo a partir de que empecé a trabajar en esto pude acceder a otros clientes o pude exportar o pude hacer distintas cuestiones que si no me lo hubieran planteado quizá no no hubiera tenido esos beneficios así que un poco un poco eso resume el esta estrategia y ahí tenemos ahí Otto tiene un video que recientemente con motivo de los 10 años de la política de sustentabilidad estamos difundiendo una serie de videos que muestran los avances que tuvo el grupo en nuestros distintos compromisos de sustentabilidad queríamos compartir con ustedes el que está relacionado con la gestión sustentable de la cadena de valor que de alguna manera resume un poco todo este trabajo y agrega el trabajo sobre algunos eslabones más como tiene que ver con nuestro plan de logística sustentable que trabajamos también con los transportistas y la estrategia de sustentabilidad con distribuidores también bien Bárbara Oscar felicitaciones de nuevo por el laburo que nos mostraron sé que es algo muy resumido de todas las horas de vuelo que hay atrás de esto y de hecho seguramente el video nos va a permitir también en un par de minutitos entender un poco más la profundidad que tiene este programa espero que se escuche bien el audio si alguien me hace así porque me voy a tener que sacar el auricular se lo agradezco porque si no va a ser dos minutos sin audio pero si me pueden confirmar con esta estrategia podemos tener un impacto positivo en nuestros proveedores que nos permita profundizar en el conocimiento que tenemos de los desafíos a los que se enfrenta cada uno en diversas iniciativas que se adaptan a las necesidades y a los desafíos de cada uno como primer paso que es un compromiso formal con la gestión de los sustentables desde 2016 impulsamos el programa orientado de valor a los aspectos de calidad comercial y sustentabilidad de nuestros proveedores trabajamos para promover con el mejor continuo en su gestión y tomar mejores decisiones desde el año 2006 contamos con el programa de compras inclusivas responsables que apunta incluir como proveedores a emprendimientos productivos de base comunitaria en Argentina Brasil Chile y México de esta manera extendemos los beneficios que genera la actividad económica a organizaciones que habitualmente están exclusivas de las cadenas productivas también proveemos una logística sustentable focalizada en optimizar los niveles de productividad de las operaciones garantizar la calidad del servicio aumentar la seguridad en el transporte y disminuir el impacto mental por cada tonelada de mercadería entregada y kilómetro recorrido para los distribuidores ARCOR creamos una estrategia de sustentabilidad integrada a nuestra gestión comercial para aumentar las conectividades de mejora continua en la gestión sustentable a lo largo de esta década también impulsamos diversas iniciativas dirigidas a fortalecer a los comercios minoristas Argentina y Chile ofreciéndoles apoyo y formación para que aumenten su profesionalismo y mejoren los resultados de su negocio estamos convencidos debemos continuar trabajando en conjunto con todos los labores de la cadena de valor bueno disculpen posiblemente lo vieron un poco ralentizado pero bueno es la conexión igualmente el concepto creo que se pudo transmitir de nuevo de mi parte felicitarlos por el laburo que vienen haciendo y que seguramente tendrán que seguir haciendo porque como decía antes Oscar es un work in progress bien vamos allá para ir finalizando déjenme volver un segundito a la presentación ya vimos el video con lo cual lo que nos queda es algunas preguntas a ver me gustaría priorizar yo tengo un montón les confieso tengo un montón iba a pasar a switchear a mi modo cordobés para hacerle algunas preguntas a Oscar viví varios años en San Luis así que tengo algunas media cordobesa la puedo sacar si hace falta pero no prefiero priorizar alguna pregunta que está por acá Fernando vos viste alguna yo estoy buscando en el chat hay una que dice ¿cómo se reporta un comprador que no analiza si una empresa está alineada con lo que pide su empresa y solo elige precio? entiendo que se refiere a básicamente se está priorizando la elección de un proveedor exclusivamente por precio y no por otros requisitos como los que vimos recién en el programa Bárbara o Oscar no normalmente a ver para todo lo que tiene que ver con toda toda compra dentro del grupo Arcor tiene un protocolo de estandarización si es vinculado a lo que es materia prima o material de empaque con aspectos de calidad con aspectos digamos que cumplen prioritariamente con los aspectos de inocuidad el desafío tiene que ver entonces cuando uno compra a un proveedor ya tiene que haber pasado con un montón de filtros que van desde el alta que si hablamos de lo que vimos recién ya tiene que tener firmada la carta de adhesión tiene que tener obviamente toda la parte fiscal y demás y si llega a la parte digamos de que está cotizando es porque un proveedor efectivamente ha aprobado y porque ha pasado todo ese prefiltro lo que estamos tratando de integrar ahora y es bueno a ver ante un proveedor que o dos proveedores que están en un mismo nivel de competitividad y de costo total prioricemos al que nos demuestre una gestión más sustentable o más integral de la sustentabilidad ese es el desafío que para mí tiene ahora reconocer tenemos la foto ahora necesitamos que esa foto se transforme en un video que nos ayude a tomar decisiones entonces hoy paso más por ahí y es parte de los desafíos y tiene que ver con esta prueba y error que yo vengo promoviendo dentro del grupo es decir empezamos a ser conscientes de hecho vamos a empezar con un pequeño feed a proveedores decir bueno mira acá está la foto esto es lo que te digo para que despiertes también preguntas del otro lado es un ejercicio y es el desafío de integrarlo cada vez más a la toma de la decisión gracias Oscar ahí va otra entre otra pregunta felicitan por supuesto por la presentación y consultan en relación a la medición de los resultados y creo que es un desafío también cuando comentábamos antes de cómo se paga este tema de la sustentabilidad y la pregunta es ¿qué se toma para medir esta estrategia que mencionaba también Oscar de la parte económica social y medioambiental la persona de los proveedores ¿cómo se mide eso? cada uno de los segmentos tiene una puntuación y obviamente tenemos mínimos de corte en donde de acuerdo a los pilares que se definen en cada una de las preguntas de esa evaluación que se hace cada uno de esos pilares no puede no da aprobado si no cumplís por ejemplo no sé voy a ser medio bruto o extremo con el ejemplo pero respecto a lo que es cumplimiento de cargas sociales y demás de un determinado proveedor cuando uno mira la parte social o la parte de lo que es remuneración si no cumple con determinado mínimo ni siquiera ni siquiera califica por más que tenga el resto de los puntos en sí entonces hay una forma internamente y eso se copia lo copiamos de hecho del modelo de evaluación de proveedores de FASON para poder llevarlo a reconocer y para poder decir bueno mira esta es la ponderación puede tener un excelente servicio de poventa puede tener una excelente capacidad productiva y demás pero si genera residuos medioambientales y no tiene no nos han demostrado que tiene forma de cómo lo gestiona las habitaciones y demás es un proveedor que en la ponderación no le va a dar en zona de mejora eso es así digamos es una discusión interna también donde se ponderan los diferentes bloques bien bien fantástico voy a hacer una antes 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 de terminar aproveito que posiblemente varios tienen la cabeza dando vuelta y es para aquellos que están más verdes no porque estén avanzados sino verdes porque están inmaduros con poco avance ¿cómo le sugerirían arrancar si tienen que destinar algunos recursos ¿cómo ser dueño al gerente al co de que esto no es solo una moda y es necesario destinar recursos y poner foco y esfuerzo para esto podrían arrancar para los tres la pregunta desde lo que te puedo compartir yo Otto creo que felizmente con Barbara nos hemos encontrado y con Claudio con muchos proyectos de extrema satisfacción en términos del impacto en estos aspectos económicos sociales y ambientales y obviamente en el económico con muchas ganancias cuando uno le pone voluntad ¿qué tengo hoy disponible? ¿qué tengo hoy disponible? ¿qué me está costando traccionar? ¿qué paraguas lo puedo poner para poder responder en esta mirada de sustentabilidad? entonces yo primero creo que la recomendación de mi parte sería conectar con lo disponible conectar con abundancia más que con lo que hoy yo estoy haciendo y quizás lo único que necesito es darle un formato y darle un un para agua que eso es lo que yo agradezco a Barbara y al equipo de Claudio de que nos ayuda mucho muchas veces y les voy a dar un ejemplo concreto packaging packaging que consume obviamente mucho packaging tenemos compañías de packaging y además tenemos una responsabilidad muy fuerte con lo vinculado a packaging y desde el lado de compras tener mejoras de precios en el uso en lo que es packaging mejorar el costo total del producto a través de la eficiencia del packaging nos ha llevado a poder diseñar un programa de sustentabilidad de reducción de empaque que es un trabajo que lo estábamos haciendo en el día a día estábamos todo el tiempo buscando mejoras optimizaciones reducciones de tamaño de gramaje de lo que fuere para mejorar cómo compramos el packaging y enmarcar una política de sustentabilidad nos da más impacto nos genera más influencia dentro de la organización mueve a otros actores que quizás no tengan la problemática que teníamos nosotros cuando digo nosotros desde el lado de compras entonces resumido conectar con conectar con la abundancia conectar con lo que con lo que hoy tienen disponible y quizás buscarle buscarle a través de valor o a través de alguien que te apoye a darle un orden a esa cantidad de cosas porque estoy seguro que hay muchos que están haciendo muchas cosas pero las llevan en transparencia las llevan ahí adelante y no se dan cuenta de que la están que la están impulsando Gracias Oscar Agradezco un poco a lo que decía a lo que decía Oscar también bueno conectarse con cosas que por ahí la organización ya está haciendo empezar por cosas básicas recuerden que nosotros empezamos como decía Oscar al principio por mensajes en las órdenes de compra o sea y fue algo tan básico como decir bueno queremos contarle a los proveedores que la sustentabilidad es importante y bueno ¿y qué hacemos? y bueno pongámoslo en la orden de compra que es el documento que sí o sí leen y no fue algo ni que nos demandó muchos recursos fue algo así tan básico como estoy pensando y que tuvo su objetivo tuvo su finalidad y que nos sirvió yo por ahí la recomendación sería no vayan de entrada por el medio por alcanzar la totalidad de los proveedores por algo que seguramente les va a mandar muchos recursos mucha y mucho esfuerzo seguramente hay cosas más básicas que pueden hacer y por otro lado también conecten con los proveedores seguramente sus proveedores estén haciendo cosas más allá de lo que uno conoce a veces tienen que ver también con eso con preguntar con tener esas conversaciones y empezar a integrar esas conversaciones dentro dentro de la relación comercial digo hay objetivos modestos que uno se puede poner para integrarlo y para ir haciéndolo de manera progresiva así que también esa es una recomendación para que puedan tener en cuenta gracias bárbara fernando alguna reflexión recomendación muy básico muy simple porque bueno han sido muy ilustrativos los dos yo creo que no hay que asustar con el monstruo llamado sostenibilidad y todo lo que eso a veces implica en la mente de muchos de nosotros y de mucha otra gente creo que el caso es valioso en tanto se puede percibir toda la materia agrícola que hay en plazo o sea no es producto únicamente de tomar un modelo y tratar de replicarlo ha habido mucho trabajo interno interárea creo que ahí hay también un factor esencial tema integración entre áreas es clave clave para todo esto se ha preguntado el tema de compliance claramente este es un modelo que si hay una cosa por la que gusta que son varias pero digo una de ellas es que esto no han tenido una mirada de los proveedores pasa no pasa sino de acompañamiento para crecer juntos y yo creo que ahí hay un valor esencial un cambio de filosofía el proveedor no es un mal necesario empieza a ser percibido como una oportunidad de mejora conjunta y eso yo creo que permea en toda la organización así que son grandes los desafíos pero se pueden dar pequeños pasos progresivos en el buen sentido para que en el correr de los años poder tener una implementación un poco más íntegra fantástico gracias Fernando para completar porque ya estamos pasados de de tiempo y darle un cierre solo de mi un comentario una sugerencia me tope hace unos días con esta iniciativa este Procurement Pledge me pareció muy interesante los invito a sumarse somos compras somos abastecimientos la sustentabilidad de la cadena es nuestra responsabilidad las Bárbaras los Fernando y un montón de gente que nos puede ayudar pero no hay que mirar para arriba o para los costados nosotros somos los compradores somos los responsables de la cadena de valor así que la sustentabilidad de la cadena nos manda nos hagámonos cargo esta es una linda iniciativa los invito a sumarse y para terminar una cosa que también me gustó mucho esto de que una sociedad se define no solo por lo que crea sino por lo que se niega así que tengámoslo presente a la hora de tomar decisiones de abastecimiento de compras con quien trabajamos por mi parte este si quieren va a ser el único momento que tengo que salir pero si quieren abrir la cámara y el micrófono para dar un aplauso a Oscar y a Fernando es el único momento que aprovechenlo es un aplauso grande para ellos muy bueno y bueno con esto nos vamos muchas gracias gracias muchas gracias gracias a todos gracias gracias a todos gracias 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 por ver el video.